Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes, hoy voy a explicarles que son usuarios extremos. Bueno, los usuarios extremos son un tipo de usuario atípico en comportamiento, poseen las siguientes características. Son aquellas personas que tienen comportamientos poco comunes respecto al consumo o uso de un producto o servicio, y se alejan en muchos aspectos de un usuario común. Sin embargo, observar su comportamiento puede resultar útil para mejorar servicios o productos entregados. En los usuarios extremos se magnifican las necesidades de cara al diseño o mejora de un producto o servicio. Al idear para los extremos estamos generando soluciones para todo el abanico de usuarios. Esta herramienta se usa en las fases de definir e idear en un proyecto que está siendo desarrollado con la metodología Design Thinking u otra metodología ágil. Al añadir usuarios extremos a la investigación tenemos acceso o revelaciones que en otros casos no saldrían a la luz y que son aplicables a mejorar la experiencia final de todos. Bueno, entonces cuando nosotros trabajamos, usuarios extremos son usuarios que no son comunes, que son atípicos en su comportamiento. Pero para poder entenderlos y poder desarrollarlos y poder ubicarlos, primero tenemos que usar varias herramientas. Porque recuerden que todo lo que se trabaja con Design Thinking o con metodologías ágiles es diseño centrado en el usuario. Yo primero necesito tener claro y haber desarrollado mi grupo focal, es decir, conocer sus características generales, saber los vistos, saber dónde viven, saber qué hacen, todo ese tipo de cosas. Después necesitamos hacer perfiles del usuario, si ustedes no saben hacer grupos focales o perfiles del usuario, por favor revisen el canal porque aquí encontramos los tutoriales en el que está cómo hacer un grupo focal y cómo hacer un perfil del usuario y es fundamental, o sea, esa información se necesita previa. Cuando yo ya tengo esto, empezamos a analizar. Y empezamos a analizar el comportamiento demográfico, el comportamiento en general en torno a toda la parte actitudinal y algo que es muy importante es cuáles son las motivaciones que los usuarios tienen respecto al proyecto, a la actividad o necesidad que se está trabajando. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros empezamos a generar una clasificación y ponemos un grupo general en la mitad, es decir, muchísimas veces después de que nosotros analizamos grupo focal y perfiles del usuario, nos damos cuenta cuáles son las características que estos usuarios tienen en común. Pero también al analizar esto nos podemos dar cuenta que hay comportamientos que son atípicos de ese grupo general. Algo que es fundamental es que no todos los proyectos tienen usuarios extremos. Cabe la posibilidad que después de analizar esto usted diga, no hay usuarios extremos, está bien, pero cabe la posibilidad que sí lo haya. Y en torno a esto nosotros generamos un análisis y nosotros vamos a empezar a generar una clasificación. En el centro vamos a poner todos los usuarios que tienen cosas en común y en los extremos vamos a poner los usuarios que tienen comportamientos atípicos dentro del grupo general. Cuando nosotros hacemos esta clasificación pasamos a realizar y analizar acciones. ¿En qué consisten estas acciones? En analizar el por qué esos usuarios extremos tienen ese tipo de comportamiento y nosotros podemos llegar a analizar tres tipos de escenario. El primero es que realmente yo necesito aumentar el entendimiento porque no entiendo por qué esas personas son como son y actúan como actúan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito regresar, necesito tomar y recolectar nueva información, porque la información que tengo en el momento no es suficiente para poder entenderlo. ¿Cierto? Hay algo que es muy importante y es que muchas veces si el grupo focal no ha sido una muestra significativa, cabe la posibilidad que lo que parezca extremo sea el común. Entonces, por eso vale la pena recolectar más información. Hay algo que es importante, cuando uno está diseñando una propuesta para el extremo, realmente quiere decir que está involucrando a todo el mundo. Entonces, ahí uno tiene que analizar si va a tomar a los extremos como un referente dentro del proceso o simplemente los va a descartar. Todos los proyectos son diferentes y no siempre se debe hacer lo mismo. Ahí entra mucho el criterio del grupo para analizar y decir, no, la verdad es que estos usuarios extremos son totalmente atípicos, no vale la pena tenerlos en cuenta. O, si por lo contrario, uno dice, no, realmente esto sí hay que tenerlo en cuenta, nosotros no lo habíamos pensado y es mejor tenerlos en cuenta como referentes. Ahora bien, hay diferentes escenarios posibles cuando yo estoy analizando usuarios extremos. Entonces, digamos que la curva tradicional, ¿cierto?, claramente tiene el centro muchísimo más grande y los extremos más delgados. Y digamos que esto es una analogía que viene de la política, porque siempre la gente más radical o es de extrema izquierda o de extrema derecha. Y pues en el centro está, por lo general, la gente que es más ecuánime. Entonces, importante tener en cuenta si yo quiero diseñar para alguno de los extremos o si realmente quiero fortalecer el desarrollo. ¿Qué es importante? Tratar siempre de minimizar el impacto que tiene el extremo. Pero, ojo, esto no es una fórmula 100% segura y depende del tipo de proyecto que yo esté desarrollando. Por eso es muy importante que cada una de las personas que esté analizando usuarios extremos se dé cuenta que puede que eso le haya funcionado para un proyecto, pero no le va a funcionar siempre. Y hay procesos y proyectos que son muchísimo más extensos que nos permiten a nosotros generar un análisis. Como les dije, no siempre todos los proyectos tienen usuarios extremos. Pero, en caso tal de que los tenga, sí necesitan que yo los analice y que los tenga en cuenta. Muy importante que si la muestra del grupo focal ha sido de 10 o 20 personas y yo veo un comportamiento que podría repetirse, necesito tomar mucha más información. Como conclusión, podemos decir que este análisis permite tomar acciones dependiendo el comportamiento que evidencien los usuarios. Es importante tener en cuenta a los usuarios extremos y si es necesario recolectar información adicional, porque lo que parece un extremo puede llegar a ser el núcleo, puede llegar a ser el centro. Entonces es importante tener en cuenta eso. Fundamental es que uno debe ser muy detallado en el análisis y en tomar las decisiones pertinentes. Fundamental es aparte, si ustedes van a descartar un tipo de usuario, tengan muy bien clara su argumentación y si lo van a tener en cuenta, también muy bien argumentado. Muchísimas gracias a todos ustedes, espero que este video haya sido de gran ayuda para ustedes. Suscríbanse a nuestro canal, designthinking24.7 Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Nuestro curso online ya se encuentra disponible. Aquí abajo encuentran el link para que se puedan inscribir y participar de él. Muchísimas gracias y hasta la próxima.